Nosotros el 12 de octubre hemos presentado una nota acá en el Hiperlibertad pidiéndole ayuda para merenderos, comedores. Todos conocemos cómo está viviendo el país, la pobreza que hay. Hoy de los merenderos y comedores sería casi una solución para que la gente que no tiene para comer tengan un vaso de leche, una galleta y tengan un platito de comida para comer. Como no hay trabajo, no hay changa. Hoy nosotros estábamos hablando con los otros canales que hay personas que viven de un plan social, salario social complementario, donde ganan 5.500 pesos en este momento, donde la familia es numerosa. A veces son unos cuantos que viven en la casa y solamente el ingreso que tienen son esos 5.500 pesos. Entonces nosotros en el año 2016 hemos salido a las calles y pidiendo la emergencia social, donde hemos presentado alrededor de un millón de firmas pidiéndole que se apruebe esa emergencia. Bueno, se aprobó la emergencia social, pero lo único que hemos conseguido hasta ahora distintas organizaciones sociales son algo de planes sociales. Pero de lo otro no se pone en marcha, las otras cosas que nosotros queremos. Entonces nosotros también hoy pedimos al gobierno nacional un plus para todos los trabajadores de distintas áreas. Trabajadores de construcción, los que cobran los salarios complementarios, como les decía, que no les alcanza. Ellos no llegan a fin de mes con 5.500. ¿Qué le dijeron acá el personal del Iper? Acá nosotros tenemos que presentar por una asociación civil, presentar lo que nosotros le estamos pidiendo, porque ellos hacían movimientos sociales directamente. No hay ayuda, pero a través de una asociación civil, sí. Y estaríamos presentando la semana que viene, seguramente la nota aquí, y de ahí van a ver qué nos pueden solucionar. ¿El movimiento es solamente acá o en otros supermercados? No, hoy se hace en todo el país. En realidad, en todo el país se está haciendo toda la semana pasada, esta semana se está haciendo nosotros. Hemos salido hoy por cuestión de tiempo, ¿no? Pero, y eso vamos a ir en distintos mercados, ¿no? La gente realmente está pasando mal. No tienen trabajo, no tienen nada para comer. Están sacando a los chicos de la escuela. Hay gente que ya no le manda a malos chicos a la escuela porque no tienen para darle el alimento, para que puedan ir alimentados en la escuela. Tras esta reunión, Juan Carlos, ¿cómo continúa esto? ¿Ya se retiran del lugar? Nosotros acá estamos haciendo la olla, la olla popular, ¿no? Vamos a estar hasta las 12, a la hora que se... 12, 2 y media, a la hora que se cocine y coman la gente, almuercen, de ahí estaríamos ya desconcentrando. ¿Para cortar la calle? No, no, ahora no, porque incluso ellos van a abrir la puerta de allá, nosotros vamos a estar acá adelante, no más, ¿no? y van a abrir la puerta de allá para que puedan entrar los clientes, ¿no? ¿Había temor de saqueos? ¿Esto lo pensaron en algún momento? No, no, nunca. Barrio de Pie jamás, no sé si ustedes pueden salir. Bueno, estas veces son cosas periodísticas, no más de algunos, que son... tienen mala intención, ¿no? Barrio de Pie, nunca se da por hacer esas cosas, cuando tenemos reuniones, nosotros siempre hablamos de no romper nada, de no hacer disturbios, de tampoco tener algún conflicto con algunas personas, ni periodistas, ni siquiera la policía, siempre ellos, ahora vino la policía, el jefe se ofreció de todo lo que nosotros necesitemos, desde ambulancia, ellos se ofrecieron, no hay ningún problema, nosotros trabajamos pacíficamente.